Creo que hay un punto de partida distinto cuando nos preguntamos sobre la democracia interna, hoy, en las organizaciones políticas. Creo que no es posible separar el tema de la democracia interna en las organizaciones políticas y la democracia intercultural en las organizaciones políticas. Ahora tenemos, por lo menos, unas definiciones constitucionales que en realidad nos invitan a pensar el asunto al revés. No es posible pensar la democracia interna en las organizaciones políticas al margen de la democracia intercultural y esta democracia interna también tiene que ser democracia intercultural. Porque si no, nuevamente recurrimos a una arqueología que no nos sirve de mucho, salvo, insisto, que estemos pensando en idealizar un modelo de mediación partidario que fracasó, por lo menos en el momento de funcionamiento de la democracia en nuestro país durante estos poco más de 30 años y que demostró deficiencias notables que dieron lugar a la Asamblea Constituyente y a la posibilidad de construir un otro Estado. A mí me gustaría, sobre la base de esos dos elementos, más bien avanzar en términos propositivos. De nada sirve justificarse como organizaciones políticas en este momento que es necesario construir, más bien, una nueva institucionalidad. Y por eso me llama la atención la revista Andamios, porque no solamente en el título, sino por las precisiones que hacen Garretón por un lado, Cherensky por otro, Molina, Exemi, nos dan a entender por lo menos cuatro elementos de mutaciones de la representación, mutaciones políticas que deberíamos introducir en el análisis de la democracia interna, intercultural de las organizaciones políticas. El primer elemento proviene de la lectura que hacen ellos, pero no solamente en la revista, sino en la discusión actual en ciencia política, las referencias a la mutación de la representación, una noción que la estableció hace poco más de dos décadas Manin, que para nosotros implica dos asuntos, la ampliación de la democracia y, por otro lado, la desmonopolización institucional de esta. Un segundo elemento que también tiene que ver con mutaciones en la representación está la discusión en torno a las características de la democracia intercultural en términos específicos. Varios de los autores de la revista, pero también Guaventura de Sousa, Slavoj Jijek, Ernesto Laclau, trabajan con varios conceptos, esto que llamamos democracia intercultural, que puede llamarse democracia radical para unos, que puede llamarse democracia sustantiva para otros. Pero lo evidente es que ahí, con la Constitución Política del Estado y el artículo 11 de la Constitución, la democracia intercultural no parece ser una suma de democracia representativa más democracia participativa y directa más democracia comunitaria, sino una suerte de traslapamiento, de entrecruzamiento, aquello que Zabaleta pensaba respecto de la sociedad vigarrada, pero en términos de representación. Por tanto, no es posible entender la democracia intercultural como la sumatoria de tres variables, sino más bien la manera en que se tocan, en que se influyen y se limitan mutuamente. ¡Gracias!